Bueno, vamos a leer un cuento de Alfonso Alé, un escritor francés, con mucha extravagancia y muy mordaz en su estilo. Este cuentito se llama Mancos. Cuando el gobierno de la República Francesa me confirió el grandísimo honor de nombrarme presidente de la Comisión Supraparlamentaria para las Propuestas de Mejoramiento de la Vida de los Mancos. Mi primera preocupación fue dividir a mi comisión en dos subcomisiones, una que se ocupase de los desgraciados privados de un solo brazo y la otra destinada especialmente a examinar el caso de los bimancos, es decir, de las personas a las que la naturaleza, las enfermedades o los traumatismos desposeyeron de ambos miembros anteriores. Aunque conservé la dirección general de las tareas de ambas subcomisiones, consagré particularmente a la vimanquedad lo poco que me queda de inteligencia, energía y dedicación a la causa de los desheredados. Lamentablemente falta espacio aquí para que yo pueda, in extenso, reproducir el discurso con el cual inauguré nuestras actividades, verdadera pequeña obra maestra, de método ingenioso y fraternal claridad, de estilo ejemplar y con mil otros pequeños detalles igualmente memorables. En resumen, nuestro programa consistía en lo siguiente, hacer que jovencitos sin pretensiones buscaran en la Biblioteca Nacional datos sobre todo lo que se había intentado desde el pasado inmemorial hasta nuestros días, respecto al mejoramiento de la vida de los mancos. Luego hacer redactar, también por jovencitos despiertos, una compilación sustancial de esos trabajos, memorias, edictos, decretos, ordenanzas, etcétera, etcétera, presentar la vina adobada y adelantar nuestros jadeantes pechos a la espera de algún merecida cruz de honor. Y aquí que no tardamos en quedar mudos de espanto y horror. Desde el pasado inmemorial hasta nuestros días, ningún rey, ningún emperador, ningún papa, ningún filántropo privado, había soñado siquiera entender una mano misericordiosa a los individuos sin brazos. Nada de nada, estábamos bien fastidiados. Nos quedaba únicamente el recurso de proceder por analogía y de buscar en los sistemas aplicados a otros desheredados, aquello que podríamos utilizar en nuestra modesta especialidad. Visitamos escuelas donde se educaba a los ciegos y establecimientos en que se instruían a los sordomudos. Esta doble inspección resultó totalmente estéril. Tal vez, nos dijimos, una visita a la escuela Scarrón se verá premiada con un progreso algo más que considerable. Porque al fin y al cabo, observó nuestro honorable vicepresidente, ¿no son acaso los inválidos sin piernas también mancos de abajo? Lo que nos sorprendió al entrar en la escuela Scarrón fue el extraordinario buen humor de aquellos pequeños pensionistas. En ese instante precisamente había recreo. Había que verlos rodar con velocidad vertiginosa, evolucionar, dar vueltas y revueltas, confortablemente instalados en sus coquetos y rodantes cochecitos. Todos los juegos que practican nuestros niños provistos de piernas, lo practicaban también, con la más viva maestría, especialmente el fútbol. Algunos de esos guiñapos, de cuya suerte nos compadecimos, no vacilaron en reírselos en la cara con fuerza e impertinencia. Pero mi pobre amigo, se encogió de hombros uno de ellos, aunque me diesen súbitamente el mejor par de piernas del mundo, no dudaría un minuto en hacérmelas amputar. Las piernas, anedeó su vecino, son la muerte de los brazos. Y diciendo esto, el joven se remangó y dejó ver unos músculos cuyo efecto no le desearía el peor de mis enemigos. Fíjense, dijo un tercero, y hagan otro tanto, si pueden, los de las de pata de palo. Aferrado a una cuerda que colgaba del tercer piso, se elevó en el aire como un pájaro, con una celeridad explicable fácilmente por la supresión del peso muerto de las piernas, junto al sorprendente vigor de los bíceps adistrados por el uso cotidiano de la barra. Todo aquello, no digo que no, era muy hermoso, pero semejante forma de instrucción podría enseñarnos algo acerca del fin de nuestra misión. Nada, desgraciadamente. Y hoy hemos llegado apenas a una pequeña reforma del acordeón, en adelante accesible a los peores bimancos, gracias a un sistema de pedales muy parecido al que usan los afiladores. Si alguno de nuestros lectores conoce alguna forma de mejoramiento más profunda, gracias desde ahora. ¡Gracias!